Cuando Dios nuestro Señor, porque todavía Solís está por aquí, cuando Dios nuestro Señor le diga, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? El Señor Solís solamente le va a mostrar las manos y el corazón a Dios. Porque era la mano de un hombre franco, amigo, y un corazón abierto para servir a todo el mundo. Estamos despidiendo nombre a un esposo, a un padre, a un maestro, a un amigo. Señor Solís, hasta pronto. Aplausos.